Las ciudades cambian y se transforman, pero en un ejercicio de memoria colectiva podemos recuperar nuestros referentes urbanos. Recordar por ejemplo a Gran Coquivacoa pagar una ronda de arepas con unas gaitas en el Budare de la Castellana, las merengadas de ajonjolí del cubanito, los encuentros nocturnos en el naturista, comer chino en el palmar, buscar las novedades editoriales en la librería del Ateneo o irse por el medio de la calle. Vanesco y Reescribir Servicios Editoriales publican el libro Caracas 455, Memorias de una ciudad perdida. Con este libro traemos al presente 40 lugares emblemáticos de Caracas que desaparecieron o cambiaron su uso. En sus 91 páginas hay testimonios, sabores, olores, nombres, fechas e imágenes que nos conectan con Caracas y con nuestra propia historia. 11 escritores, 17 periodistas y 15 ilustradores reconstruyen con el pulso de la crónica y el relato íntimo el imaginario colectivo de la ciudad y su dinámica social. Esta documentación y registro histórico une a las nuevas generaciones con sus orígenes. Su lectura también es un regalo a una generación pasada y a la diáspora venezolana que anhela con regresar a su Caracas. ¿Te acuerdas? Con esta frase volvemos al pasado y sonreímos y de pronto nos vemos en Esperanto comprando discos o disfrutando de una película en el cine La Previsora. Caracas 455, Memorias de una ciudad perdida, es el libro número 53 de la Biblioteca Digital Vanesco y el número 23 de la colección Patrimonio. Este libro es el segundo texto dedicado a Caracas y a su gente, ambos bajo la coordinación editorial de Mirelis Morales Tobar. Volvamos a vivir y a descubrir la Caracas de ayer, hoy y siempre.